Seguimos con más, seguimos con más de nuestra noche aquí con el Moreno Michael y nuestra invitada de honor Mirna Ríos y arroba el Moreno Michael en Instagram y en Twitter y ¿cómo es que se llama nuestra etiqueta de hoy? M.M.Mirna, ahí está la suya, habla aquí, habla aquí, cariño, arroba Mirna y Mirna Ríos Music ahí en Instagram. Oye, en este disco que estás haciendo en homenaje así como quien dice a nuestro amigo, el gran recordado Maestro Billo, ¿qué canción te gusta también que quieres promocionar, aunque sea un pedacito no más? Que quiere promocionar este, puede ser, para cantarte a ti puse el arpa, todas las cuerdas de oro, para cantarte a ti mi garganta, recogí un ruiseñor, para cantarte a ti mi caracas, le he pedido al poeta, que le ponga mis versos, toda su inspiración. Muy bien, muy bien, muy bien. Oiga, es el momento ideal para que usted tenga el gusto de cantar con un artistazo, que es un hombre, que es puertotereguillo, como quien dice, que es un hombre que nació en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, que es un hombre que es mirente, por cierto, y que además que canta buenísimo. Y se lo digo yo, que he escuchado todas sus canciones, porque no más que le voy a explicar una cosa, porque si como digo que sí una cosa, le digo la otra que no, aunque le puedo decir que sí, aunque quiera, con lo que usted quiera. Pero le voy a presentar a continuación a un hombre que va a cantar con usted, en este momento aquí en nuestra noche, que se llama el señor, y lo vamos a traer para acá, el señor, José el Valenciano. ¡Ay, José el Valenciano! ¡Oyeme! ¡Qué lindo estar acá! ¡Oye, me dieron que está por aquí en Milna Ríos! ¡Ay, qué alegría, señor Feliciano! ¡Qué maravilla! Hola, mi amor. Conocerlo, me da mucho placer. Gracias, muchas gracias. Voy a cantar esto para ti y para todo el pueblo venezolano que está viendo nuestra noche. Y dice... Y le voy a cantar a este hermoso público animado. Esta canción que dice así, con cariño y amor para ustedes. Pueblo mío, estás en agotía, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. Dice todo el mundo. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra alegremente sonará y una chica de mi pueblo llorará. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra alegremente sonará y una chica de Venezuela gritará. ¿Qué será, qué 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 será. Si en nuestra noche con Mirna Ríos todo el mundo cantará y esta noche será de felicidad. Confieso mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar y no lo consigo. Contigo, te recuerdo más que hace un año atrás y siempre tú, mi mundo, tú, dices. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Y pienso en ti, Mirna, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¡Ey, ey! He tratado inútilmente disipar la idea, tú me tienes en tus brazos, aunque no lo quieras. ¡Ey, mi madre! Y pienso en ti, mi fórmula de amor. A ver ese coro, dime, Mirna. Y pienso en ti, si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Te amo, Puerto Rico. Te amo, Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, Mirna, siento que estás por este lado. Sí, me gustaría estar por el otro lado también. Oye, no puedes estar los dos lados al mismo tiempo. Oye, tú sí eres jocosa. Óyeme, qué lindo estar contigo acá y esperando que estés disfrutando del programa de Moreno Michael Nuestra Noche. Y un aplauso para los músicos que están compartiendo con nosotros. Aquí es Alfredo Espinosa. Y tú que te viniste con tus coristas también, estuvieron aquí con nosotros. Y este, óyeme, cuéntame las obras de teatro que estás haciendo y lo que viene por ahí en futuro. Ah, pues fíjate, estoy ahorita haciendo el inquieto Anacobero, que si Dios quiere, retomamos ahorita los primeros días de enero, nuestra segunda temporada. Y vamos a estar varios meses por aquí en teatro, haciéndole inquieto Anacobero, que es una obra de Salvador Garmendia, dirigida por el maestro Federico Pacanins. Así que te invito, te invito, te invito y a todos. Ay, déjame, déjame meterle un chisme acá. Óyeme, este... Imagínate tú, este no habla. Tú no tenías un perro antes. Sí, yo tenía un perrito que me ayudaba ahí para cruzar la calle y todo esto, pero ya está muy viejo. Ah, está bien. Muy viejo ya lo dejé en casa. Vamos a cantar. Oye, yo creo que la gente quiere que nosotros cantemos aquí en vivo para toda Venezuela. Esta canción que viene a continuación, el pronto, 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 viene la canción ahorita. Y esta canción, yo la he grabado con mucha gente y yo quiero cantarla contigo, Mirna. Ay, me gustaría, cómo no. Para mí es un honor, señor Feliciano, claro que sí. Y esta canción dice así. ¿Cuál es? Para decir adiós. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no ha de volver. Es cierto que te afanes, pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer, pero este fue en verdad, ya lo he pensado. Para decir adiós. Vida mía. Y te estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós. Solo tengo que decirlo. Dímelo, Mirna. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido. Culpa del marido. Si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podemos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes, pensando que tal vez yo quede que te quedes a tu lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez y el amor que tanto hemos dado. Para decir adiós. Para decir adiós. Vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós. Para decir adiós. Solo tengo que decir no. Dice. Para decir adiós. Vida mía. Y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Me acordaré de ti algún día. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós. Solo tengo que decirlo. Nos vamos arriba y ya regresamos con más de nuestra noche. Con Mirna Ríos. El aplauso. Que viva Venezuela. Como a Puerto Rico. Que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti.